ok ok entonces vamos a seguir estamos creando la interfaz gráfica que nos permita tener un formulario como este el campo código nombre ya están listos regresemos a Visual Studio Code creemos listo entonces falta precio, cantidad y disponible para venta si continuamos con el precio copiaré estas líneas de código y aquí las adaptamos viene el precio 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 ingrese el precio del producto listo aquí agregamos esa tercera fila existe un control en la galería de controles de flat que nos permita capturar a ver esto es de cantidad de un número tan 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 a ver existe como buscamos acá input está slider radio selections drop down slider text field no hay uno que sea especializado en números el más próximo es un es un text field es un text fiel al que le podríamos colocar una restricción por acá estarán los eventos focus on blur on change con on change podríamos verificar que el texto escrito sea efectivamente un número listo entonces a ver para cantidad no regresamos al código aquí en visual studio code copiamos esto esto es el precio ahora la cantidad cantidad ingrese la cantidad del producto precio aquí también listo veamos la apariencia antes un commit campos cantidad y precio de un producto ejecutamos otra vez y básicamente tenemos este interfaz código nombre precio cantidad y nos faltaría el último campo el que dice disponible para venta es de tipo checkbox verifiquemos dentro de la documentación uno de tipo checkbox aquí está de tipo checkbox básicamente básicamente es utilizar checkbox a ver voy a copiar esta declaración la vamos a colocar aquí en el código ya está entonces primero peguemos esto esto sería disponible venta ok y ahora adaptamos el control que vendría hasta aquí disponible disponible para venta en su defecto estará marcado aquí el value será true bien y será parte del column ejecutemos nuevamente y verificamos verificamos aquí está abriendo la interfaz entonces producto registrar checkbox al final nos bastaría nos hace falta el botón bien entonces checkbox para para seleccionar la disponibilidad de venta ok y el botón a ver el botón por aquí ven estos los botones yo creo que el botón más apropiado icon button los icon button pueden tener también texto verifiquemos por aquí no se por ahora coloquemos un fillet button o también podría ser un fillet tonal button me parece que es más apropiado el fillet entonces listo ok vale entonces dupliquemos este row sería el botón es un row claro y el row contiene ese botón entonces registrar row registrar ok ok el botón como se llama la interfaz crear esto lo sustituimos fillet button crear y agregamos esa última fila botón para crear un un producto otra vez ejecutamos la aplicación productos registrar y ahí está falta escribir la lógica para el botón esencialmente ese sería el formulario ok listo este formulario se adapta al tamaño de pantalla está genial listo dejamos hasta aquí y bueno antes de finalizar subamos los cambios al repositorio remoto remoto